Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti reí y lloré, renací, cambié Lo que tuve, di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual, lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver Volveré tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate No voy a arrepentirme Del ayer Amándote y ser Mujer Por el amor aquel Por el amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de Volveré tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Aléjate